¡Suscríbete al canal! Y el Inegi dio a conocer las cifras finales de cuántos mexicanos murieron en el 2022 y cuáles fueron las causas. Más de 90 mexicanos fueron asesinados cada día. Y el Inegi dio a conocer las cifras finales de cuántos mexicanos murieron en el 2022. Todo lo internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Excelente inicio de mes. Jutíes en Yemen directamente ya le declaran la guerra a Israel, lo cual tensa más las relaciones en esa región. Y mientras tanto, Israel anuncia la muerte de Ibrahim Viari, que era el comandante del batallón central de Hamas, por lo que pasó en el 7 de octubre. Gracias, Quique. Por supuesto, con toda la información del clima, Marlis Edelman. Marlis, buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días. Allá en Casita continúa la interacción entre el Frente Frío y las bandas nubosas de Pilar, dejando lluvias importantes para el sureste mexicano. Pero toda la información más adelante, Paco. Gracias, Marlis. Los deportes, señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, querido Paco. Amigos, qué bueno que están con nosotros. Grandes noticias llegan desde Santiago de Chile. Y es que la selección mexicana femenil de fútbol consiguió su pase a la final vinciendo a Argentina. Además, tendremos todos los goles de la victoria de Monterrey, de Chivas, de Pumas. Y el enlace hasta Films, Arizona, porque la serie mundial está cargándose a los Rangers de Casquillo. Paco, más adelante, toda la información deportiva. Gracias, Miquel. Robert, y por supuesto, información bonita, ojos bonitos, el lugar bonito, porque es Día de Muertos en Oaxaca. Uno de los lugares más tradicionales y más hermosos para vivir este día es, por supuesto, Oaxaca, la ciudad de Oaxaca y el estado. Y está Mónica Noguera, Mona. Buenos días. Buenos días, mi querido Paco. A todos ustedes, no saben la belleza, les voy a mostrar todas las festividades que se han dado cita desde el 27 de octubre hasta el día de ayer, con parsas, altares monumentales, todo, absolutamente todo durante todo el programa aquí, desde Oaxaca. ¿Te encantaría estar aquí, mi poquito? Ya, claro que sí, me encantaría, pero estoy acá, ni modo. Y también está acá Marlene Stahl, es lo que hay. Quédate ahí. Es para lo que alcanzó. Buenos días, señores. Pues sí, más adelante en los espectáculos les voy a contar qué dijo Peso Pluma acerca de un poderoso mensaje del hate. Más adelante en los espectáculos. Buenos días. Más adelante en los espectáculos. Actualmente decenas de personas trabajan sin cesar para poder dar con quien no está localizado y acabar con la angustia de los familiares. Ángel Galeana es nuestro corresponsal y nos tiene la historia de una bebé que fue arrastrada por la corriente. A una semana de que el huracán Otis tocara tierra en Acapulco, las autoridades tienen un reporte oficial de 58 desaparecidos. 30 brigadas de búsqueda se desplegaron para localizarlos. Entre los desaparecidos está Ángelín Giselle, una niña de dos años que fue arrastrada por la corriente de un arroyo en el poblado del 30, la zona rural de Acapulco. Maquinaria pesada, binomios caninos, rescatistas de dependencias de gobierno y voluntarios originarios de Zitácuaro, Michoacán, se sumaron este martes para buscar a Ángelín en el cauce del arroyo. Los rescatistas no buscan a Ángelín con vida. Son para recuperar el cuerpo entre toneladas de tierra. La jornada de ayer fue de cinco horas y media. Intervinieron dos binomios caninos de la Fiscalía de Guerrero y de la Fiscalía de la Ciudad de México, rescatistas voluntarios y de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Pero el cuerpo de Ángelín no apareció. La búsqueda continuará este miércoles. Con información de Ángel Galeana, Imagen. De nueva cuenta, los vecinos de la colonia Lucio Cabañas, que está junto a la caseta de la venta, solicitaron desesperadamente ayuda. Colocaron un retén para solicitarle a la gente agua y alimentos, ya que hasta el momento aseguran no han recibido despensas por parte del gobierno federal o estatal. Los manifestantes desmintieron que su manifestación sea violenta, ya que hasta el momento solo han pedido a quienes pasan que les donen lo indispensable, lo que traigan incluso en los propios coches. Mira, hay quienes pese a la destrucción que ha habido Guerrero dan gracias, porque al menos no les fue arrebatada la vida de ningún ser querido. Ellos elevan oraciones en agradecimiento y piden a aquellos que padecen desolación de este momento, por supuesto, la ayuda de Dios, la ayuda divina. A siete días de la destrucción causada por el huracán Otis, los acapulqueños se dan un respiro. La ciudad está colapsada, pero se dieron tiempo de agradecer a Dios porque en sus familias no hubo una desgracia y hacen una oración por aquellos que fallecieron. Es un tiempo de reflexionar lo poco que somos en esta vida y que, pues gracias a Dios, a pesar de lo que ha pasado, estamos con vida. Y este, pues le pedimos a Dios que nos dé fortaleza para... Sobreponerse. Para seguir adelante y poder levantarnos de nuevo. He venido yo a dar gracias a Dios, porque mi familia me la conservó, estamos completos, sin ninguna herida, sí con daños materiales, pero como todo Acapulco. Pero nosotros en lo personal estamos bien, es lo que le debo agradecer, que nos ha ayudado y que nos regale fuerza, pues que nos dé fuerza para poder seguir adelante. El agua para beber, o para el aseo, sigue escaso y algunos la obtienen de donde sea. Vecinos rompen las tuberías y sacan el agua que desde hace una semana no tienen. En medio de todas sus dificultades, los acapulqueños necesitan guardar luto por los que fallecieron. Lamentablemente hoy le tocó mucho a los marinos, a los que cuidaban yates, les fue muy mal. Y de verdad pidiera yo una oración para todas esas familias que han perdido un ser querido. Algunos de ellos son buscados por sus propios compañeros. A la par, la Marina ha comenzado a desplegar labores para rescatar navíos que se hundieron y quizás en ellos encuentren navegantes. Con información de Pedro Tonantzin, Imagen. Gracias por ver el video. Destinar 15 mil millones de pesos, estos que están dentro de la panza de los fideicomisos, para ayudar a los damnificados en Guerrero. La propuesta es con el fin de ahorrar tiempo en controversias constitucionales por parte de la oposición una vez que la ley sea publicada. De esta forma, una vez que se formalice la extinción de los fideicomisos, los 15 mil millones de pesos pasarían a la Tesorería de la Federación. Y de ahí, si acepta el Poder Judicial, se convertirían en ayuda directa para los miles de afectados por Otis. Aquí el problema es que jurídicamente esto es imposible. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Yo lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto, y luego ver si no va a haber controversia. Pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto. Y mire, en respuesta, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, envió una carta al presidente López Obrador. En ella apoyó la propuesta de destinar los recursos de los fideicomisos para ayudar a la población damnificada por Otis. Dijo que la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que permitiría actuar como Estado y en su defensa, en defensa de la población. Además, Norma Piña fue clara al decir que está a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión del propio presidente. Sobre estos fideicomisos, el juez Juan Fernando Luévano Ovalle otorgó una suspensión provisional en contra del decreto de extinción de estos beneficios para los trabajadores del Poder Judicial. Esta medida impide temporalmente al Consejo de la Judicatura transferir aproximadamente 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda. Se fijó el próximo 9 de noviembre como fecha para realizar la audiencia incidental y decidir el futuro del caso. Eso sí, no impide que la ministra presidenta, Norma Piña, pueda negociar el eventual fin de estos fideicomisos. Y ahora pasemos a lo políticamente correcto. Miren cómo llegaron en la Casa Blanca a la fiesta de Halloween los hijos del secretario de Antony Blinken. Su hija iba disfrazada con los colores de la bandera de Ucrania, con un vestido azul y un pañuelo amarillo, mientras que su hijo iba vestido en referencia a Zelensky, presidente de Ucrania. Esto causó polémica, lo acusan de minimizar la guerra. Por cierto, este año el tema de la fiesta fue la lectura, así que el presidente Biden solo traía una gorra con el sello del gobierno y la primera dama llegó con disfraz de gatita. Regalaron dulces y libros a los asistentes. Y también ahí en la Casa Blanca justamente pusieron una ofrenda por el Día de Muertos. Es la tercera vez que lo hacen, pero es la primera ocasión en que está abierta al público. Van a poder asistir a partir del 4 de noviembre a visitar. El presidente Biden aprecia mucho la cultura mexicana, tanto que incluso colocaron veladoras, flores de cepasuchis y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Incluso invitaron al personal y a la comunidad latina para que llevaran retratos de sus seres queridos y también de sus mascotas. ¿Qué les parece? Muy impresionante. Y mire, ahora nos vamos hasta el hermoso estado de Ciudad de Oaxaca. Allí está mi querida Mónica Noguera, que nos va a contar sobre la fiesta que se lleva a cabo por el Día de Muertos. Mi Mona. Mi querido Paquito, fíjate que toda esta fiesta comenzó desde el 27 de octubre. Obviamente, todas las festividades inauguradas por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y su esposa, Irma Bolaños. Y hay imágenes preciosas y te las voy a mostrar justamente a continuación, porque para dar inicio a todas estas actividades enmarcadas en el Festival de Día de Muertos, la fiesta más viva de todas, así lo están llamando, pues la riqueza cultural de todo este estado. Ahí está. Ven nada más, qué belleza de catrinas, de tapetes. Todo esto se instaló en los portales y al interior del Palacio de Gobierno, tapetes de arena alusivos a la festividad y un altar de muertos monumental. También vemos ahí todo lo que ha sido el ambiente, las comparsas en Oaxaca. A través de los altares y tapetes, las personas pueden conocer mucho la variedad de ofrendas que se están colocando durante estas fechas, así como los rasgos que distinguen las diversas manifestaciones culturales de Oaxaca. Fíjate que los monumentales tapetes fueron creados por jóvenes estudiantes académicos y personas de diversas comunidades. Esto lo hacen con una pasión ardiente por su cultura, por la herencia, ahí los estamos justamente viendo. Los han respetado, por supuesto, muchísimo. Es una obra de arte. Estos tapetes son elaborados con materiales autóctonos como arena, cal, flor de cempasúchil, por supuesto que están viendo en este momento, veladoras que representan una iconografía rica y vibrante, una verdadera manifestación de la memoria, de la historia, de la identidad de quienes participan en su creación. Cada figura que estás viendo, cada símbolo, cada color, cuenta una historia única que se teje en la trama de esta expresión artística. Esto es un poco de las festividades que hemos visto, pues ahora sí que desde el 27 de octubre, como te lo he comentado, y seguiremos en un momento y durante todo el programa mostrándote todo lo que ha sido esta fiesta en toda la ciudad y la forma tan especial de celebrar a nuestros muertos, a nuestros difuntos. La verdad es que es una tradición hermosísima. Yo creo que los dos estados en donde se vive más intensamente este día, sin duda, son Michoacán y Oaxaca, y cada uno tiene su forma muy particular. Y la verdad es que estamos muy enojados contigo. ¿Por qué conmigo, Paquito? ¿Por qué conmigo, Paquito? ¡M, M, 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 M! ¡Adiós! ¿Por qué no estás aquí? Pues sí, por eso. Y te voy a llevar tu mezcal que lo tengo aquí al ladito, mira. Muy ofendido. Mira, aunque tengas 50 mezcales en tu casa, te voy a llevar uno de aquí, maravilloso. No quiero, adiós. Vamos al clima. ¡Qué horror! Te veo al rato, adiós. No quiero hablar contigo, adiós. No quiero nada. ¿Qué envidia la verdad de Mona? La próxima, yo opino que podría dar el clima por ahí en Michoacán o en Oaxaca, también no importa. Buenos días, estoy en casita. ¿Cómo está su día? ¿Cómo va amaneciendo? Feliz miércoles para todos ustedes. Vamos con el bróxico del estado del tiempo. Para este día, el frente frío número 8 se mantendrá sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán en interacción con la circulación de la tormenta tropical Pilar, produciendo lluvias torrenciales para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes e intensas para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de la masa de aire frío que asociada al frente frío, continuará ocasionando el ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de los estados de la Mesa Norte, la Mesa Central y el evento de norte fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, en toda esta zona estará fuerte el airecito, así que circula por esas carreteras, tenga mucho cuidado. Ahora sí, vámonos a las temperaturas en la República Mexicana. Culiacán, nubladito, 35 la máxima, Reynosa también, misma situación, nubladito, con 20 la máxima, Pachuca con 15 para Villahermosa y para Tapachula. Tenemos lluvias fuertes, intensas, así que precaución en esta zona, con tormenta eléctrica, 25 la máxima para Villahermosa, Tapachula con 28. Y para León, tenemos solecito este día, 25 la máxima, mínima de 7. Ahí está el próximo estado del tiempo, que sea un gran miércoles para todos ustedes. Continuamos con más. Gracias, Marlis. Vamos a una pausa. Al volver, autoridades de Aguascalientes buscan a un grupo de niñas que escapó de un refugio. Al regresarle tenemos toda la información por qué escaparon. Ya se lo cuento. Aguascalientes buscan a un grupo de niñas que escapó de un grupo de niñas que escapó de un grupo de niñas que escapó de un grupo de niñas. Omar García Harfuch, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena, se reunió con los consejeros locales de su partido, a quienes llamó a la unidad del movimiento político. También enfatizó que están las puertas abiertas para seguir sumando a personas de todos los sectores profesionales y oficios, quienes tengan la intención de servir a la ciudad y construir la paz. Durante la reunión, los consejeros expresaron su confianza y apoyo para continuar con la consolidación de la transformación de la ciudad. Con esto y más, regreso. Doña María, ¿cuándo salió de Venezuela? Hace como tres meses. ¿Pasó el Darien? Sí, señor. Uno se asusta porque uno tiene que subir muchas peñas, bajar y llegar a los ríos crecidos, muertos, que se han muerto. Compañeros de Venezuela, la mayoría, porque de todas partes hay un gran. ¿Usted pasó completa con su familia? Sí, señor. ¿Y ahorita pretende llegar a Estados Unidos? No, a favor de Dios. ¿Se unió a la caravana? Sí, señor. ¿Y ya se cansó? Cansada, cansada. No, sino que me está doliendo la rodilla y el pie. ¿Tiene dolor de rodillas? ¿Tiene dolor de rodillas? Sí, la rodilla y el pie, que me lo lastimé. Pues bueno, esta es una pequeña parte de las miles de historias que apenas conocemos, de las personas que buscan salvar la vida a veces, salir de su país por violencia, por hambre. Es Doña María del Carmen, que está junto con sus hijos y sus nietos, hasta bisnietos, y forman parte de la caravana que partió el 30 de octubre desde Tapachula. Después de tres horas llegó la cabecera municipal de Huehuetán, al lado de su familia. En este lugar, la organización Pueblos Sin Fronteras dio a conocer que el número de inmigrantes son casi 6 mil personas. Sin embargo, esperan que más migrantes se sumen a esta caravana en los próximos días. Y mire, en Aguascalientes, las autoridades buscan a cinco menores que se encontraban bajo el resguardo del DIF. Las adolescentes, una de 16, dos de 15, una de 14 y la más chica de 12, escaparon de la casa del migrante durante la madrugada del pasado domingo. Hace un mes, un grupo de 15 menores también escaparon de un refugio a cargo del DIF. Todas fueron encontradas, denunciaron malos tratos, además de que eran enviadas a anexos para ser resguardadas. El fiscal del estado, Jesús Figueroa, informó que sobre ambos casos ya existe una carpeta de investigación y consideró que es necesario reforzar la vigilancia. Yo creo que cuando hay escapes, lo que primero falla es la vigilancia, ¿no? Entonces habrá que recomendar, no sé si es una empresa privada, quien esté cuidando las casas. Señor Roberto López Olvera, Robert, adelante. Muchas gracias, querido Paco. Momento de la información deportiva, 27 minutos después de las 6 de la mañana y es momento de viajar a tierras andinas, a Santiago de Chile, donde está mi compañero Cristian Mendoza, quien está al pendiente de la delegación mexicana que está participando en los Panamericanos. Y vaya jornada de ayer, Cristian, con una selección mexicana femenil de fútbol que venció con autoridad a la Argentina y está en la lucha por el oro Panamericano. Cristian, ¿qué más nos cuentas de los Panamericanos allá en Chile? Hola, mi Robert, muy buenos días a todos. Así es, Intratables está en la selección mexicana de fútbol femenil después de derrotar dos goles a cero a su similar de Argentina, una de las favoritas de este certamen, sobre todo por lo que sabemos lo que significa en la región de Sudamérica. Así que México da un fuerte golpe de autoridad, dos goles de Lisbeth Ovalle, magia pura de esta jugadora que las tiene en la fase final y estarán enfrentando a la selección de Chile el próximo viernes en Valparaíso. Y me parece que fuera de que Chile es localista y tiene un apoyo incondicional a todos lados, incluso sin importar la disciplina, México va a tener una prueba mucho mayor, pero yo la veo favorita. Pero también en cuestiones positivas, la medalla de bronce que cayó el día de ayer fue cortesía de Julieta Toledo en la modalidad de sable del esgrima. Lamentablemente cayó en su serie semifinal, tuvo una buena actuación, pero no la alcanzó para superar a la estadounidense Maya Chamberlain. Pero fue la única medalla porque por ahí tuvimos otra oportunidad en el atletismo, sin embargo Fernando Martínez quedó descalificado de su serie de los 5 mil metros planos. Pero entre las mejores sensaciones que sí nos dejaron para cerrar bien la jornada de ayer fue la actividad en los deportes acuáticos con la natación artística. Y es que la dupla de Joana Jiménez y Nuria Diosdado tuvieron un excelente hit en la clasificación y mañana estarán peleando por las medallas en esta disciplina de la natación artística en la modalidad de duplas. Hasta ahora serían como las mejores sensaciones, mi Robert, porque en el medallero México y Canadá siguen empatados con 35 medallas de oro. Sin embargo, México está desplazado en el cuarto lugar. Querido Cristian, estaremos pendientes de esto, pero precisamente vamos a ver el medallero hasta el momento. ¿Cómo va de los Juegos Panamericanos? Santiago 2023, Estados Unidos en lo más alto con 178 metales totales, 76 de ellos de oro. Brasil en la segunda posición con 37 metales aureos. Canadá, ya lo decía, Cristian, 35 oros, 33 platas, 38 bronces. Y ahí está México, menor cantidad de medallas totales que Canadá, por eso está en la cuarta posición. Y vemos ahí a Colombia con 15 oros, 20 platas, 15 bronces. Y hoy estaremos pendientes de lo que ocurra con los nuestros. Querido Cristian, tomando fuerte abrazo y pendientes de todo lo que ocurra en los diferentes espacios de Grupo Imagen. Seguimos al pendiente, mi Robert. Un abrazo. Gracias, abrazo a Santiago. Y de los deportes, con Mariano Están. Gracias, Roberto. Pues vamos a ver cómo quedó nuestra pregunta del día de ayer gracias a las 26 mil personas que participaron, donde considera que es prioritario brindar atención en Acapulco tras el paso de Otis. Ahí está el resultado, 8% dice que en la zona turística, 92% que en las zonas habitacionales. Gracias por participar. Y también a los que comentaron, pues, miren, elegimos los comentarios. Nos dijo Magui, es prioridad ayudar a las personas que viven en el puerto, los que se quedaron sin nada. Hay mucha gente muy humilde que necesita la ayuda. Muchísimas gracias, Magui, por comentar. Y también dice Cristian, las dos son importantes, una por amor al prójimo y otra por desarrollo a la sociedad y sustento laboral. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Y hoy nuevamente participen con nosotros. Dígame, ¿considera buena opción que los fideicomisos del Poder Judicial sean para los damnificados en Guerrero? Sí o no es nuestra pregunta. Participe con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Y también, pues, en X, ahí aparece la pregunta. Comente con nosotros. Paco, vamos contigo. Gracias, Miquel. Vamos a una pausa. Al regresar a la Ciudad de México, hay un banco muy especial que guarda secretos del ADN para identificar delincuentes, incluso a personas desaparecidas. Más adelante le tenemos todos los detalles. El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, aseguró que su partido respalda el proyecto de Claudia Shein sin condicionamientos ni regateos. Se enfatizó que irán en unidad con Morena y el Partido del Trabajo rumbo a las elecciones del 2024. Dijo que en el Partido Verde están comprometidos con el actual proceso de transformación, por lo que van a respetar la designación de candidaturas para renovar nueve gubernaturas en el país. Aseguró que la lucha en común no está condicionada a ningún nombramiento de persona o proyecto. Mire, aquí en la Ciudad de México está el Banco de Perfiles Genéticos para analizar información de personas desaparecidas, agresores de mujeres o involucrados en algún delito para investigar a fondo y que no haya impunidad. Pero también se creó para concentrar información sobre servidores públicos de diversas dependencias. David Vicenteño nos tiene los detalles. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que el organismo integra el Banco de Perfiles Genéticos con datos de casos y personas vinculadas a delitos de violencia de género, de servidores públicos y para casos de desaparecidos. Lo calificó como el más grande y moderno de toda América Latina con capacidad para trabajar 6.000 perfiles genéticos al mes. Incluirá los perfiles de servidores públicos, de personas vinculadas con delitos contra mujeres y además será un instrumento de ayuda para los casos de desaparecidos. Al respecto, María Severina Ortega, Coordinadora General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía Capitalina detalló que el banco reúne los perfiles genéticos de casos y personas vinculadas a delitos de violencia de género. Prácticamente son contra mujeres, que es el delito de violación, el delito de feminicidios, de homicidios, de secuestros, de privación ilegal de la libertad con fines sexuales e incluso también de personas en calidad de desconocida. Ortega indicó que además en este banco de datos se incluirá la información genética de servidores públicos. Esta ley por la que se crea este banco nos dice y nos obliga a estudiar perfiles genéticos relacionados con los delitos que ya le comenté. Sin embargo, también está creado para tener los perfiles genéticos de todo el personal que trabaja en la Fiscalía, Policías, Investigación y Peritos y también todo el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del sistema penitenciario y de policías privadas. ¿Cuántos casos tenemos aquí? Ahorita llevamos aproximadamente como cerca de 3 mil, estamos por completar 3 mil perfiles genéticos de toda la policía de investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y de ahí nos vamos a seguir con otro grupo de servidores públicos que obliga a la ley que deben de estar en este banco. Con la información recopilada explicó la doctora Ortega, también se colabora con otros estados en investigaciones de personas desaparecidas, actualmente con casos de Morelos y Guerrero. Para Imagen, David Vicenteño. Miren, en las calles de Oaxaca se vive una de las fiestas más hermosas de nuestro país, el Día de Muertos. Ahí está mi querida Mónica Noguera con sus ojos bonitos para platicarnos a través de sus ojos que ven poquito lo bonito que es esta fiesta. Eres malo, Francisco, o sea, pero yo veo muy bien, fíjate, a mis espaldas, como tú sabes, ya está amaneciendo el Templo de Santo Domingo de Guzmán que es precioso, tú lo conoces. Y desde aquí, bueno, te sigo platicando todas estas celebraciones porque te quiero hablar de la llamada Comparsa de Día de Muertos, Magna Comparsa de Día de Muertos. Es una celebración que también inunda las calles principales, por supuesto, del centro histórico de la capital oaxaqueña entre diablos, muertes, catrinas, carros alegóricos, locales y visitantes nacionales, internacionales. A través de esto, fíjate, que pueden conocer las tradiciones de más de 40 comparsas de los diferentes barrios de la ciudad y también de los municipios conurbados que participan en la fiesta más viva de todas. Mira nada más estas representaciones, Paco, que las empiezan a planear unos dos meses antes aproximadamente. Fíjate que la Magna Comparsa, muchos se preguntan, pero tiene la finalidad de compartir la visión que los pueblos y comunidades tienen de la muerte, esto a través de sus costumbres, de sus tradiciones, además de ser un momento para que las familias oaxaqueñas, para que los turistas puedan disfrutar de las fiestas con gran tradición y cultura. Lo que se hace es que en todas las colonias de la ciudad, como las poblaciones, se organizan los vecinos para hacer dichas comparsas. Cada barrio de Oaxaca organiza una de estas que básicamente es un carnaval que vuelve en parodia la realidad cotidiana. Justo ahí estamos viendo estas imágenes y cómo lo hacen. Como ya mencionaba yo antes, es un verdadero arte. Los habitantes se disfrazan de muertos, seres extraordinarios y también todas las colonias se organizan para financiar una banda de música que acompaña la parada durante toda la noche. Toda la noche dura la fiesta. Y ya te estaré dando más datos porque Sammy Pineda Velasco, la secretaria de Turismo, expresó que se supone que la derrama económica será de aproximadamente unos 140 millones de pesos y bueno, más, más datos durante el programa Paco y disfrutando de la belleza de estas fiestas. De verdad que ese lugar en el que estás es uno de los más hermosos de Oaxaca, el Templo de Santo Domingo, el Jardín Etnobotánico que está exactamente en la parte de atrás que es una locura de una belleza. De verdad que hermoso es nuestro México y además no tienes una idea, está exactamente el sol en uno de los campanarios del Templo de Santo Domingo atrás de ti, no tienes una idea qué imagen nos está regalando, además de tus ojos bonitos que ven poquito, pero de verdad qué cosa tan hermosa. Gracias Paco, aquí seguiré para que sigas viendo cosas preciosas. Eso. Como los Jardín Etnobotánico. Casi no se quiere. Bueno, vamos a un resumen de información muy bonito también. Se cumple una semana de que Otis golpeó a Guerrero en específico al puerto de Acapulco. Suman a la fecha 46 personas fallecidas, 58 aún no son localizadas y 214 han sido encontradas. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Poder Judicial Federal destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos para ayudar a los damnificados de Guerrero. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, envió una carta al presidente López Obrador. Ella apoyó la propuesta para destinar los recursos de fideicomisos para ayudar a la población damnificada por el huracán Otis. La caravana migrante reanudó su caminata masiva y partió de la comunidad Álvaro Obregón, municipio de Tapachula, a la carretera costera de Chiapas. Buscan llegar a territorio estadounidense. En la Casa Blanca colocaron una ofrenda por el Día de Muertos. Es la tercera vez que lo hacen y la primera ocasión que está abierta al público. Podrán visitarla hasta el 4 de noviembre. Sí, mire, desgraciadamente una semana del golpe de Otis, Acapulco, las labores de auxilio y de reparto de ayuda se llevan a cabo a marchas forzadas. Grupo Imagen logró constatar estas acciones y se las mostramos al regresar. La policía aseguró más de 28 mil botellas de licor y 176 cajas de cigarros en una bodega de Apodaca, Nuevo León. La Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero las descubrió al realizar un cateo en el lugar. También encontraron 3 mil 366 paquetes que contenían entre otras cosas pacas de ropa, cajas de zapatos, juguetes y pilas alcalinas. Además decomisaron seis vehículos, entre ellos un montacargas. Tanto el inmueble como la mercancía quedaron a disposición del Ministerio Público para ejercer la acción penal en contra de quien resulte responsable, por supuesto. Y mire, por supuesto, le tenemos mucha más información y, por supuesto, quédese con nosotros. Ya volvemos. En 2022 fueron asesinadas 33 mil 287 personas en México, de acuerdo con las cifras definitivas dadas a conocer por el INEGI. Esto significa que cada día del año fueron asesinadas 91 personas. Aunque en lo que va del sexenio sí se ha registrado una disminución en el promedio diario de asesinatos, la cifra sigue siendo muy alta. En 2022 los homicidios fueron la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 44 años. De acuerdo con las cifras del INEGI, en 2022 se registraron 847 mil 716 muertes. Las principales causas por las que murieron los mexicanos en 2022 fueron las enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades del hígado y COVID-19. El COVID-19 pasó de ser la primera causa de muerte en 2021 con más de 238 mil muertes a ser la quinta en 2022 con 38 mil 508. Toneladas de ayudas siguen llegando a Acapulco. Grupo Imagen hizo un sobrevuelo con la Marina Armada de México en el puerto a una semana del impacto de Otis. Las cadenas de suministro de productos básicos están inoperantes en Acapulco. La gente hace lo que puede para conseguir insumos y llevar comida a casa. Con gran hermetismo el presidente López Obrador regresó al puerto. Además propuso al Poder Judicial utilizar los fideicomisos para ayudar a la gente. Le diré la respuesta de la ministra presidente. Es miércoles de debate con los senadores. ¿Cómo han visto el manejo de la crisis a una semana del impacto de Otis? Seguramente habrá una polémica importante. Y le tenemos una historia de medianoche. El terror se apoderó de nuestras cámaras. Le tenemos una historia real de fantasmas. Ya verá. La ayuda es requerida por miles de personas en Guerrero y por ello decenas de brigadas se dan la tarea de auxiliar a los más afectados. Mi compañero Raúl Flores nos lo cuenta. Ha pasado una semana del golpe del huracán Otis por la costa grande de Guerrero. Así se ve Acapulco desde el aire. La ayuda humanitaria ha llegado y se comienza a repartir en las comunidades más afectadas de difícil acceso. Siete helicópteros de la Armada de México con su tripulación son los encargados de repartir 21 toneladas de despensas. Grupo Imagen fue testigo de la entrega del apoyo humanitario que donan cientos de mexicanos en los cinco centros de acopio que se han instalado en la Ciudad de México. Todo tiene una logística. Nuestro personal, tanto especialista en terrestre y aéreo, hacen patrullajes de reconocimiento y así como vuelos de reconocimiento en los diferentes municipios aledaños y en Acapulco para determinar las áreas en donde se ve más la necesidad de la gente. Es así como se decide. Asimismo, también por llamadas de auxilio o emergencia, en ocasiones ya nos han pedido apoyo con médico o con medicinas y es por eso que también llegamos a los puntos. Uno de los beneficiados fue Javier Catalandorante, que a sus 74 años miraba los restos regados de elotes y cocos en su predio de nueve hectáreas, cosechas que ya no tendrá este año. Con lo que Dios nos va dando y ahorita la ayuda que nos están dando de 70 y más que nos está dando el gobierno, que es la ayuda que tenemos, que según nos la van a dar ahorita en este mes que va a entrar. Hasta el momento, la Armada de México ha entregado 13,758 despensas y ha repartido 78,148 litros de agua para tomar. Y en este momento nos enlazamos hasta el puerto de Acapulco con mi compañero Marco Silva, que está siguiendo la tragedia, haciendo un trabajo como siempre y nos tiene acostumbrados extraordinario. Querido Marco, buenos días. Gracias Paco por tus comentarios y por invitarme a informarles en tu espacio. Pasó una semana y lo que te puedo decir es que de los avances el más sensible es el de los caminos abiertos. La carretera, los caminos para llegar al puerto de Acapulco y atender la emergencia fue de lo primero que vimos que funcionó, que estaba restablecido al 100%. Y atrás viene una lista de pendientes que de a poco se han ido desahogando pero que están muy lejos de llegar a una situación que pueda nombrarse como normal. Una de estas y ya lo nombrabas, ya lo decías tú hace un rato en tus titulares es la cadena de suministro. ¿A qué me refiero a la economía, Paco? En este momento en Acapulco hay muy poquitas cosas que se pueden comprar y muy poco dinero para comprarlas. Te presento este trabajo respecto a los daños en las cadenas de suministro en Acapulco. Alguien consiguió un pedazo de cartón y con el lodo convertido en crayón escribió esto a la entrada de la central de Abasto de Acapulco. Es la frase más escuchada en el puerto y una semana después del golpe de Otis. La súplica tiene eco en este lugar de bodegas cerradas, de diableros que no cargan nada y comerciantes que matan el tiempo porque de vender de eso casi nada. ¿La cámara ya está lista? ¿Ya está fría? ¿Para cuándo el pollo? Pues no lo sabemos todavía, estamos esperando que la empresa Bachoco nos diga para cuándo. Por la inseguridad no nos pueden enviar el producto. Esta empresa, por ejemplo, movía 10 toneladas de pollo cada tercer día. Hoy sus trabajadores se entretienen quitándole a los camiones los restos del huracán porque no hay nada que repartir, nada que mover. Con carne... Las bodegas grandes ya definitivamente clausuraron su línea de transporte. O sea, esas Pachoco, su carne, ellas ya, no hay nada aquí, que son las bodegas que alimentan parte de la ciudad. Pues ellos ya clausuraron, ya no hay nada, están solas las bodegas. Otis voló techos, tumbó bardas, destrozó edificios y rompió todas las cadenas de suministro del puerto. Agua, viento y rapiña pusieron Acapulco en un estado de precariedad propio de una guerra. La empresa Walmart, por ejemplo, perdió por completo 23 de sus tiendas, todas las que tienen Acapulco. Walmart asegura que en dos semanas abrirá tres. En su arranque, las tiendas se dedicarán a vender principalmente productos básicos. Soriana, por su parte, apura la limpieza de sus naves para organizar su plan de reapertura. Lo que tiene enfrente no es sencillo. El desorden, el tiradero, es propio de una tormenta perfecta. Otra de las cadenas muy afectadas luego del paso del huracán fue esta. Saqueadas incluso con furia, los oxos fueron más que vaciados, destripados. Según la empresa FEMSA, 266 tiendas fueron afectadas, 1,886 de sus colaboradores no han sido localizados y regresar a la actividad les tomará cuatro semanas. Otro ramo fundamental para la vida diaria es el farmacéutico. Ese también se tomará su tiempo para levantar cortinas. En Acapulco, por ejemplo, 103 farmacias similares fueron saqueadas, según el grupo, por un país mejor. En máximo cinco semanas, explicó, tendrán toda su red operando porque combinan el formato de sucursales y franquicias, lo que impide que el regreso sea más rápido. Cuatro ejemplos de cómo el huracán y la impunidad complicaron la existencia de Acapulco a un punto de llevarlo a terapia intensiva. Por eso, mucha gente hace filas desde temprano en la central de autobuses para salir de la ciudad o las hacen en el aeropuerto local para subirse como sea y con quien sea a un vuelo humanitario. Chicos, después van a dejar su maleta allá y después ya pueden abordar de este lado. Les doy sus dos pases más que tengan bonito vuelo. Gracias. ¿Y los que se quedan qué? ¿Qué hacen cuando casi no hay nada que vender y tan poco para comprar? ¿Aguantar? No nos queda más. Aguantar lo más que podamos. Estamos esperando y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Paco, la primera semana ha corrido, ha corrido la primera semana. Empresarios reunidos ayer en la Ciudad de México hablaban de dos años. Entonces, nos quedan por delante 111 semanas en este primer cálculo para que Acapulco aspire a la normalidad que tenía antes del miércoles de la semana pasada. Paco. Oye, querido Marco, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que hay atrás de ti? Porque es impresionante lo que estamos viendo. O sea, no hay más que un cascarón atrás de ti. Estoy en el puente de Cuauhtémoc. Estoy un poco hacia el norte de la costera. Me voy a quitar un poco, Paco, para que puedas ver. Lo que vemos es, pues sí, efectivamente, una serie de cascarones. Son plazas comerciales que están completamente destruidas, Paco. Estamos viendo desde aquí, por ejemplo, pupitres, vemos una cantidad de basura, consultorios dentales seguramente que están hechos pedazos, con lo que cuesta eso, una mesa de exploración, todo esto que viene con el trabajo de un ortodoncista. Al fondo, la estructura de lo que era un centro comercial, apenas quedan ahí unos fierros. Ahora ya están los postes levantados, Paco, porque el día de ayer todos estaban como palitos chinos caídos, tirados hacia su lado izquierdo sobre la calle y pues esta es una escena que en Acapulco se ve con muchísima frecuencia. Vuelvo a cuadro y pues insisto, Paco, creo que esta es la normalidad a siete días, hay muchísimo trabajo por hacer. Pues querido Marco, como siempre, extraordinario el poder platicar contigo. Mañana, si nos lo permites, nos comunicamos otra vez para seguir viendo esta realidad y esta tristeza, porque es impresionante. Los empresarios pueden decir misa y los gobiernos pueden decir misa, pero he hablado con algunos hoteleros también que nos dicen oye, pues sabes qué, yo no tengo lana para volver a levantar esto y entonces nos estamos a lo mejor o quizá enfrentando a un puerto de Acapulco en donde va a haber algunos cascarones que nos van a recordar otras épocas. Sí, coincido contigo completamente. Es decir, es una labor de todos sin duda, pero hay quien por encima de todos debe poner la muestra, Paco, y yo creo que es lo que también tiene que verse. Políticas muy claras a los tres niveles desde el municipal para levantar la basura hasta el gobierno federal como lo ha hecho con incentivos fiscales para que ese dinero no pase por Acapulco sino se quede aquí. Querido Marco, te mando un fuerte abrazo y gracias otra vez. El agradecido soy yo, Paco. Gracias y buenos días. También en otro punto de Acapulco está mi compañero Raúl Flores Martínez. ¿Qué o, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Un excelente día a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos en la colonia Emiliano Zapata, una colonia popular del puerto de Acapulco. Como puedes observar, ya la vida cotidiana empezó desde las seis de la mañana. Afortunadamente, ya el transporte público, algunos taxis ya empiezan a llevar a varias personas a sus centros de trabajo quienes todavía lo conservan para empezar a hacer labores de limpieza. Sin embargo, mi querido Paco, a ocho días del paso del huracán Otis hay colonias, colonias muy cercanas a lo que es la costera Miguel Alemán que todavía no son visitadas por ninguna autoridad. Ayer logramos llegar a la colonia Alta y Cacos, mejor conocida como la Piedra del Coyote, donde simplemente esta es parte de las historias, parte de la infraestructura colapsada, pero ¿qué te parece Paco si vemos la siguiente nota? Ha pasado una semana del paso del huracán Otis por Acapulco afectando a miles de personas. Aún siguen las huellas que dejó este fenómeno natural. A pocos metros de la conocida costera Miguel Alemán se encuentra en la colonia Alta y Cacos, conocida también como Piedra de Chivo, una colonia donde está presente la destrucción. Aquí a la colonia no ha llegado nada, necesitamos agua, agua para tomar, necesitamos agua, botellitas, si queremos guisar necesitamos más agua, agua para tomar, si nos pueden dar despensas, comida, lo que sea, aunque sea enlatado, no importa, no tenemos luz, pues es que no hay tortillas, no hay nada. En esta zona de Acapulco es difícil el tránsito, aún así los vecinos han comenzado la limpieza de su avenida con la finalidad de que se pueda recibir la ayuda de manera más rápida. Alta y Cacos se ubica en la parte más alta de Acapulco donde decenas de personas han perdido todo y lo único que tienen para comer es jugo y arroz. Un juguito y arroz frito, frijoles también, esto, no hay más nada aquí, ni tortillas, queremos cada tortilla pero no hay nada. Aquí no hay luz, solo un poco de línea telefónica a cuenta gotas, no tienen agua potable y la inseguridad está a la orden del día y de la noche. Con información de Raúl Flores, Imagen. Ahí está mi querido Paco, parte del panorama mi querido Paco de lo que se vive en esta colonia muy cercana lo decíamos hace un momento a la costera Miguel Alemán donde ya puedes transitar libremente como en esta colonia es una importante vialidad del puerto de Acapulco. Sin embargo, ayer sobre el sobrevuelo que hicimos con la Marina Armada de México nos comentaban algo muy importante que es a través de los sobrevuelos que llevan a cabo los helicópteros tanto de la Marina Armada de México Ejército Mexicano que en este caso es la Fuerza Aérea y Guardia Nacional es como empiezan a detectar cuáles son las comunidades cuáles son las colonias de difícil acceso donde no se puede entrar para a partir de ahí a través de una logística perfecta poder llegar hacia las personas para esta ayuda de víveres también de agua de agua para tomar porque cerca de esta colonia de Alta y Cacos hay un río donde afortunadamente van las personas a bañarse afortunadamente van y lavan su ropa pero ahí se la van sorteando mi querido Paco reiteramos ya tiene vida empieza a recobrar vida el puerto de Acapulco fíjate es importante lo que nos estás presentando querido Raúl porque no habíamos visto estas imágenes en donde de alguna forma ya vemos tráfico en el propio puerto de Acapulco nos imaginábamos un Acapulco en donde no pasaba ya gente en donde no pasaban automóviles pero esto que nos estás mostrando sin duda es un rostro distinto así es mi querido Paco vamos a pedirle mi compañero René Patraca que nos dé pues ahí están a veces hacia el fondo pues ya están las personas una vida normal nos comentaban algunos que sí afortunadamente todavía tienen su trabajo y les decían los dueños que hay que limpiar que no vamos a esperar a que venga la Marina el Ejército la Guardia Nacional limpiar vamos a hacer lo nuestro y es ahí donde empiezan a recuperarse decían que si un negocio no se recupera en menos de una semana entonces quebrarían por completo que tienen sustentabilidad para esta semana y por lo tanto ya en la próxima podría podría ya reabrir algunos negocios hemos visto por la cosera Miguel Alemán ya personas vendiendo productos comida en su lo que se tiene que hacer de lo poco que han logrado conseguir esto para empezar a reactivarse económicamente querido Raúl gracias un fuerte abrazo dos de regreso me quedo Paco muy buenos días buenos días mire por su parte el presidente López Obrador viajó la tarde de este martes de Palacio Nacional hasta Acapulco en donde encabezó una reunión de evaluación de las afectaciones por el paso de Otis también adelantó que hoy presentará un informe general con todo su gabinete de las acciones emprendidas para atender a Guerrero y mire habitantes de Quintana Roo se solidarizaron con los habitantes de Acapulco afectados por el paso de Otis a través de 15 centros de acopio el sistema DIF estatal reunió 50 toneladas de ayuda entre los víveres van alimentos no perecederos azúcar arroz atún frijol galletas leche en polvo y comestibles también va alimento para bebé y artículos de higiene personal además de medicamentos y ropa el trayecto del convoy de dos camiones y un tracto camión será custodiado hasta Acapulco por la Secretaría de la Defensa Nacional vamos a hacer una pausa y mire al regresar se va a poner buena como cada miércoles la mesa de debate con los senadores cómo se ha manejado la crisis en una semana del golpe de Otis en Acapulco bueno en todo Guerrero con esto volvemos a través de redes sociales Claudia Sheinbaum aspirante presidencial por Morena pidió no hacer uso político de la tragedia en Guerrero e invitó a no dejar de apoyar a los afectados por el huracán Otis hizo un reconocimiento a diputados y senadores de Morena del Partido del Trabajo y el Verde que aceptaron donar un mes de sueldo para comprar víveres e insumos de apoyo para los damnificados la ex jefa de gobierno mencionó que el próximo viernes reanudará las reuniones con la militancia por su parte Karen Castrejón presidenta nacional del Verde del Partido Verde consideró necesario el trabajo conjunto del gobierno en el sector privado en la sociedad civil para lograr la recuperación de Acapulco y las demás comunidades afectadas por el huracán Otis recordó que Acapulco es uno de los municipios con mayor atractivo nacional e internacional además de su alto aporte productivo al interno al producto interno bruto turístico el verano pasado recibió 947 mil visitantes y tuvo una derrama de 6 mil 319 millones de pesos mire el tema de los fideicomisos llegó a ser de nuevo protagonista en medio de la emergencia por Otis Andrés Manuel López Obrador el presidente propuso al poder judicial destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos para ayudar a los damnificados de Guerrero así los recursos pasarían a la tesorería de la federación y de ahí se acepta el poder judicial estarían convirtiéndose en ayuda directa a los damnificados precisamente la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña le envió una carta al presidente apoyó la propuesta para destinar los recursos de los fideicomisos para ayudar a la población damnificada por Otis dijo que la propuesta representa una alternativa real que permitiría actuar como Estado en su defensa en la defensa de la población además la ministra Norma Piña fue clara al decir que está a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar esta ayuda y bueno ya están con nosotros aquí en la mesa los senadores de la República Miguel Ángel Mancera del PRD querido Miguel bienvenido César Cravioto por supuesto de Morena cómo estás querido César y mi querido Damián Cepeda del PAN muy buen día a ver lo primero cómo está siendo cómo se vio la respuesta del gobierno federal a este asunto de Otis se ha hablado mucho en los medios de comunicación ha habido también creo que un poco de golpeteo político lo cual no sé si estoy tan de acuerdo pero cómo la viste tú Damián la verdad primero mi solidaridad que es una tragedia definitivamente un desastre natural no se puede evitar no es algo que la naturaleza sucede pero sí se puede prevenir y se puede actuar en consecuencia me parece que la reacción del gobierno no ha sido la adecuada lo digo con respeto y espero que mejoren creo que de entrada no alertaron con el tiempo suficiente más allá de que las condiciones se incrementaron en tiempo muy breve creo que debieron haber utilizado todas las herramientas ejemplo cadena nacional o sea no es para un mensaje de Twitter en Twitter informó el presidente o sea en X ahora de la república lo cual es irresponsable me parece que la reacción posterior al desastre no ha sido tampoco la correcta desde que al parecer cuando menos por información disponible la gobernadora ni siquiera estaba en el estado como la falta de presencia directa del ejecutivo por supuesto que el presidente de la república aunque ya está corrigiendo no va a resolver por sí mismo las cosas pero sí manda un mensaje moral de respaldo total a la zona hemos visto escenas en donde literalmente el presidente así pone su celular en la mesa ¿qué pasó secretario? infórmeme ¿cómo vamos con el avance? pues déjeme informarle señor presidente que ya entregamos mil despensas tres mil despensas creo que llevaban cuarenta mil hace apenas unos días es ridículo eso pues hay 800 mil personas damnificadas ahí ¿cómo puede ser posible que todo el estado mexicano no pueda tener una atención una intervención mucho más directa entonces me parece a mí que se han tardado creo que están empezando a mejorar y ojalá lo hagan pronto porque es un tema gravísimo lo que estamos viendo ahí eso en términos de vidas humanas que es lo principal ayudarles a su subsistencia a vivir y después viene toda la etapa de la recuperación económica que creo que va a ser un reto un reto sin duda César bueno por supuesto no coincido con Damián yo creo que el gobierno de la república actuó rápido el presidente ha estado dos veces está el gabinete ahí ha estado la secretaria de bienestar de salud de gobernación de de seguridad ya se restableció el 80% de la electricidad que es fundamental en todo esto porque reactivan las plantas de bombeo y reactiva el tema del agua hay comedores para las personas damnificadas todo lo que son carreteras están también restableciéndose hay que pensar que hace mucho que no le pegaba en este país un huracán a una zona tan poblada como lo es Acapulco y obviamente evidentemente en un caso de estos pues sí hay gente que es atendida posteriormente a otras personas hay malestar pues cómo no vas a estar molesto si perdiste todo ya hay un censo o sea a una semana ya hay un censo de más de 32 mil entre viviendas y pequeños comercios o sea está metido el gobierno de la república en el tema de la primero de la emergencia porque en momentos como estos son dos pasos primero es la emergencia y después es la reconstrucción ahorita está en el tema de la emergencia todavía no salimos de la emergencia y no saldremos de la emergencia en tal vez un mes más y después ya hacer el planteamiento de una reconstrucción que es muy importante porque los pequeños hoteles o todo lo que tiene que ver con el turismo pues es lo que le da de comer a la gran mayoría de las y los acapulqueños sino es que a todos entonces es muy importante ayudar a que eso renazca lo más pronto posible entonces yo creo que el gobierno está bien metido obviamente la oposición siempre va a decir que nos hicieron bien las cosas pero desde ese día desde el propio fue en la madrugada en ese mismo día estaba el presidente yendo hacia acapulco hay que ver cómo actuaban algunos presidentes de oposición en casos como estos mira yo creo que primero también nuestra solidaridad y por supuesto lamentaba muchísimo lo ocurrido me parece que hay tragedias e historias que se pudieron haber evitado coincido en que el mensaje en esta acelerada transformación del huracán en categoría 5 pudo haber sido mucho más contundente hay historias que están en todos lados en las redes sociales en la plática del día a día de personas que todavía estaban cenando cerca de las 11 de la noche en algunos restaurantes en el puerto cuando estaba encima un huracán de esta magnitud entonces creo que ahora lo que tendremos que hacer es buscar que verdaderamente haya una planeación que haya una planeación para la reconstrucción en el sentido de los recursos de los estímulos fiscales del apoyo a la gente que más lo necesita del apoyo de seguridad y del apoyo de una reconstrucción ordenada ordenada bien planeada para todos estos sectores que están afectados en Acapulco porque ahora estamos viendo un éxodo de personas en Acapulco estamos viendo que está llegando de la iniciativa privada la ayuda más pronta estos camiones que de repente vemos que salen del otro lado del mar allá va el camión están los aviones hombre tenemos los aviones que pueden transportar trailers completos pues eso es lo que debe de llegar a Acapulco yo creo que las pistas ya están restablecidas y debiera de llegar mucha más ayuda al puerto y lo de los estímulos fiscales nosotros lo advertimos presentamos una reserva nos la rechazaron no quisieron pasar la reserva del estímulo fiscal se aprobó hasta después entonces yo creo que debe ser contundente el apoyo ahora a Acapulco y unámonos sin partidos lo digo sin apasionamiento y sin partidos unámonos en una sola estrategia a mí me parece evidente que no estaba listo este gobierno para un desastre de esta naturaleza y lo lamento mucho y lo digo con contundencia la incompetencia mata se acuesta vidas quien está encargado de protección civil en el país un experto de protección civil no un experto en historia del arte no es alguien que también estuvo en temas de protección civil no es experto de protección civil con todo respeto digamos las cosas como son o sea debió de haber todos protocolos conectividad satelitaria donde está eso es que me parece increíble a mí de veras le digo con respeto ni siquiera conozco a la persona pero esa es la realidad entonces dices carajo hombre tienen que estar listos para este tipo de tragedia si bien no se sabía que iba a ser de esa categoría el desastre si venía la tormenta pues antes y si creo que no reaccionaron parece ser que estaban inaugurando todavía una convención funcionarios del gobierno del estado una convención minera ¿qué pasa? entonces bueno hoy ya sucedió yo diría eso tiene que llegar un momento de rendición de cuentas ahorita urge un plan de rescate y estoy de acuerdo lo que están haciendo ya que se pongan acelerado porque estos números de ayudas son muy bajos pero si se podía haber revisado antes con mayor dimensión yo creo que sí primero se informó y está también como por twitter no no solo por twitter el presidente por x se ve se ve a la población se ve en patrullas en perifonero se puso como informas colonia por colonia justamente cadena nacional interrumpes todos los medios de comunicación y pones el mensaje y después creció en cinco horas creció a huracán yo creo que lo que se ve no se pregunta pues es evidente las imágenes que no están bien las cosas todo el respaldo en este momento no pues sí está bien las cosas en acapulco ahorita no pues cómo van a estar bien después de un huracán crees que está en la dimensión del apoyo adecuada para el desastre sí bueno yo no está bien está el ejército está la marina 40 mil despensas te parece correcto para 800 mil personas te quedaste como en la cifra de hace 4 días hay como 200 mil hay comedores abres el mensaje del presidente y vas a escuchar a los secretarios es decir secretario de tal entregué 1500 secretario de tal entregué 5000 ¿qué es eso pues? bueno pues así es eso se entrega en un día en navidad en un municipio de mediano tamaño o sea yo perdón pero fuera para que todos los estados vecinos estuvieran con todo apoyando a través de el mar a través de vía aérea no puede ser que el poder del estado mexicano no pueda ayudar bueno yo creo que no yo mejor voy a preguntar ¿y nosotros qué estamos haciendo? nosotros senadores bueno nosotros nosotros los de morena ya donamos un mes de nuestro sueldo no bueno no bueno ustedes ¿qué han hecho? ¿qué han hecho los senadores? ¿qué estamos haciendo? propuesta concreta también tenemos también tenemos también tenemos nuestro acopio propuesta concreta a partir de aquí yo sí ojalá y todo se ponga al 100 de veras te lo digo de corazón y hagan el mejor trabajo segundo que donemos todo a un plan de apoyo posterior hay 376 hoteles todos impactados 21 mil habitaciones muchos de los empresarios me lo han dicho personalmente que no tienen lana y que los van a dejar la mitad más apoyos fiscales si no se los damos no van a poder reconstruir no ya planteó la gobernadora apoyos fiscales ¿qué se requeriría ahorita? porque el impacto te da en dos vías a la gente le llegaste el desastre natural repito eso no lo puedes evitar destruyó sus casas pero además su fuente de empleo está destruida entonces es una persona que está completamente desamparada personalmente y que además no tiene donde trabajar entonces tendría que abrirse ya un programa inmediato de empleo temporal un seguro de desempleo que por cierto aquí varios le hemos propuesto incluido el entonces senador y hoy jefe de gobierno yo también el senador Mancera también va pues ingreso básico universal para emergencia para eso es apoyo directo a la zona todos los programas sociales las extensiones fiscales apoyo para la construcción la secretaria del bienestar ya los adelantó todos tanto adultos mayores como las becas a los jóvenes eso no soluciona no, espérame pero ¿cómo no va a ayudar en un momento de esta crisis que te adelanten tu apoyo? por supuesto que ayuda tienes que meter un apoyo extraordinario vuelvo a insistir estamos en la emergencia y ustedes ya quieren que haya el plan de reconstrucción ya ahorita no, piensen primero tenemos que salir de la emergencia y después sí el plan de reconstrucción donde tiene que haber por supuesto facilidades fiscales para todos los hoteleros porque si no hay ese apoyo pues como los hoteleros van a salir adelante y se vuelve a generar yo los veo que están en la misma posición los tres sí, nada más que se haga nada más ellos quieren que se resuelva hoy pero es que yo lo que le digo sí, que activen inmediatamente el gobierno sí, sí, sí el gobierno está activado pero está en la emergencia que se espere la gente que no trae agua que no trae dinero para comida que se espere espérenme porque déjenme me pongo de acuerdo no, de volada baja está entrando todo ese apoyo está entrando todo ese apoyo bueno, no lo veo una iniciativa de ley de emergencia en cinco años que ha pasado en este país no, no, no este no es un tema de que no sé qué cinco años que no sé qué es ahorita está ahí el desastre se está atendiendo el desastre seguro de desempleo se está atendiendo programa de empleo temporal ingreso básico universal de emergencia eso es parte de la reconstrucción ojalá eso es parte de la reconstrucción ver para creer justamente eso es parte de la reconstrucción no es para la emergencia ahorita la emergencia no es para la emergencia que tengan para comer espérame te estoy diciendo que ya todos los programas sociales ya se adelantaron para que coman la gente tú dices no sirve de nada claro que sirve de nada claro que sirve que le den 4.800 pesos a la gente ah, de lo que ya te iba a dar toma suelta para eso es el dinero del gobierno apoya directamente a todos no nomás al adulto mayor no nomás al PNB que estudian a todos no perdían muchachos eso es la la reconstrucción la reconstrucción si tiene que haber todo eso pero que vamos a hacer en el Senado si tiene que haber todo eso que vamos a hacer nosotros tenemos iniciativas de prevención social que no de prevención de desastres que no las quieren aprobar pues vamos a aprobarlas ahorita las propuestas que hemos hecho de ley de emergencia vamos a aprobarla que entre un paquete tanto fiscal exenciones y demás como de apoyos sociales incluyendo ingreso básico directo cuando haya este tipo de desastres que esto se planteó en el gato de COVID déjeme poner otro tema en la mesa nada más el crimen organizado yo ayer hablaba con responsables de una cadena muy importante internacional de comida rápida y me reportaban que están bajo el dominio del crimen organizado las sucursales de los restaurantes de comida rápida está delicadísimo pues es que Acapulco desde antes lo habían dejado a su suerte hoy va a haber todo un reto de la reinversión por cierto falta ver que todas las cadenas quieran volver a reinvertir ahí por las condiciones de inseguridad que se le han dado o sea es que si el estado se tiene que hacer cargo y ojalá y pronto podamos ver levantar el estado mexicano se está haciendo cargo el estado mexicano está metido insisto en la emergencia cuando habíamos visto que en un tema tan delicado como esto todas las veces no es cierto todas las veces se restituyó la luz tan rápido las carreteras tan rápido eso es atender la emergencia nada más que ellos quieren que ya se levanten los edificios en 15 minutos que apoyen a la gente se está apoyando a ver otra vez por tercera vez te repito se le adelantaron los programas sociales eso es apoyar a la gente de manera de emergencia ¿a quién le adelantaron? ¿dónde sacaron la gana si no hay cajeros? la gobernadora junto con la asociación desde Nayarit con la asociación de banqueros de México ya informaron y ya dijeron a conocer la lista de todos de todas las sucursales que ya están funcionando que coman con la lista la gente con el dinero que el gobierno ya les adelantó con el dinero que ya les adelantó no estoy de acuerdo ha habido la incapacidad son senadores de la república y no les lo que está informando la autoridad no es real César no le ha llegado a la gente por favor ¿por qué dices eso? les voy a tener que arrancar mi programa porque tenemos que ir a un corte los seguros también los seguros necesitamos el seguro de desempleo exenciones fiscales eso es para la siguiente etapa ahorita es la emergencia vamos a informar que ya aprobamos vamos a hacer una pausa y si aprobamos las iniciativas también vamos a dar cuenta de las iniciativas vamos a hacer una pausa les arranco mi programa los senadores regresamos con ustedes la ayuda humanitaria continúa llegando a Acapulco tras el paso del huracán Otis y la Cruz Roja es parte de este esfuerzo que realizan millones de mexicanos el presidente de la Benemérita institución Carlos Frenner afirmó que todos sus integrantes no van a cesar en apoyar ante la emergencia por la que atraviesa la costa de Guerrero pidió no detener la ayuda con víveres y donativos también la Cruz Roja mexicana mantiene la canalización de donaciones para los damnificados de Guerrero a través de su centro nacional de copio y de su cuenta bancaria el centro de copio se mantiene abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche en su sede nacional en la calle de Juan Luis Vives número 200 en la colonia Polanco la Cruz Roja mexicana recuerda que se pueden hacer donaciones de banco a través de la cuenta de BBVA 0404040406 también las donaciones pueden ser a través de una clave interbancaria la que está viendo ahí en la pantalla y están por supuesto todos los datos para que usted pueda donar y ayudar en esta emergencia pues bueno hoy es uno de los días más importantes por supuesto en las tradiciones de nuestro país y mi compañero Ricardo Vitel está en el Zócalo de la Ciudad de México está viendo la mega ofrenda que está en este lugar Miqueo Ricardo buenos días estimado Paco cómo estás muy buenos días una mañana fría aquí en la capital del país unos 9 grados aproximadamente al amanecer exactamente aquí en la plaza de la constitución esta mega ofrenda que fue inaugurada el pasado lunes por la tarde por parte de la Secretaría de Cultura por las autoridades de la Ciudad de México y esto es en conmemoración de los 100 años de la muerte de Dorothee Arango mejor conocido como Francisco Villa el Centauro del Norte mi estimado Paco es una ofrenda que se encuentra con esas imágenes en de Luis Flores aquí en la plancha del Zócalo de la ciudad son esculturas monumentales el Centauro del Norte Francisco Villa que está allá al fondo mide aproximadamente 17 metros de altura es de pura cartonería Paco con engrudo con alambres hecho por escultores mexicanos y esto es representativo por el ejército de la División del Norte mientras tanto bueno pues esto está ya lo están preparando el personal de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad pues están haciendo la limpieza para que más tarde la gente que quiera venir a presenciar o a disfrutar de esta mega ofrenda aquí en la capital del país pues venga pero aún así fíjate que a temprano ahora ya están los chiquitines y hay gente que está llegando a tomarse la foto con la familia a sentarse quizás hacer fila para poder ingresar y tomarse la foto de más cerca de esas esculturas que están bien hechas la verdad hay iluminación se cayó por supuesto la comunicación con mi compañero Ricardo Vitela nos vamos a enlazar en este momento hasta Oaxaca con mi querida Mónica Noguera Mimona mi querido Paco pues seguimos con estas costumbres tradiciones de comunidades milenarias y quiero platicarte fíjate de esto que se llama la quema del torito tú has de saber muy bien se realizó también en las procesiones yo quiero que ustedes observen es el torito nos van a ver en unos momentos el torito utilizado para la celebración está creado de un armazón de madera o de alambre sobre una luna cubierta con cal para evitar quemaduras obviamente a quien lo transporta ahí estamos viendo todavía las ofrendas obviamente de todas las comunidades este torito del armazón bueno tienes cuetes ahí está mira es lo que estás viendo a mí se me hace un peligro pero es maravillosa la tradición en el momento de las celebraciones colocados sobre los hombros de un hombre luego se encienden los juegos pirotécnicos y el torito bueno se mueve entre la gente para que no seas alcanzado también tienes el altar monumental de día de muertos que son también las procesiones también estas personas que están mira escucha esto también que es muy característico y costumbres milenarias los altares poco tú sabes que tienen y las ofrendas tres, cinco o siete niveles es importante mencionar que cada uno representa el camino al otro mundo y así poder recibir a los que se han ido aquí también tienes danzas tradicionales de los pueblos indígenas aproximadamente son 16 y quienes tienen la oportunidad de visitar las entidades pueden conocer disfrutar las flores en pazuchil que emanan los altares estas bandas también por supuesto tradicionales que andan por toda la ciudad de Oaxaca y que te puedo decir la belleza y el baile no para aquí te tengo el ratito el panteón vas a ver cómo se celebra en el panteón a los muertos a los difuntos mezcal comida y baile oye qué hermoso de verdad estas imágenes yo soy fan de donde estás de este templo de Santo Domingo de esa plaza tan hermosa la gente que vaya por allá no pierde la oportunidad de entrar al templo de Santo Domingo de ir al jardín etnobotánico que está la entradita y un par de cuadros adelante es una belleza sin duda así es mi Paco te veo ahorita en un ratito para el cierre muy bien beso grande y mire hablando de nuestras tradiciones una catrina caminó por las calles de Chicago en el desfile de Halloween Arts in the Dark alrededor de 50 mil personas disfrutaron de esta catrina creada en Aguascalientes a su lado un ballet folclórico mariachis y hasta una pelea de gallos representaron la cultura hidrocálida el estado se sumó a las 90 organizaciones con más de 4 mil personas que participaron en la novena edición del desfile de la ciudad de los vientos autoridades locales destacan que en la entidad también se llevaron a cabo diferentes actividades como el festival cultural de las calaveras que ya le presentamos aquí en este mismo espacio ahora nos vamos hasta Jalisco ahí está mi compañera Nayeli Medina Nayeli buenos días hola Paco muy buenos días desde Guadalajara te informo que la noche de Halloween sí fue una noche caótica para los usuarios del transporte público pues muchos de ellos quedaron varados debido a que los choferes suspendieron el servicio muy temprano para evitar ser víctimas de actos vandálicos sin embargo los choferes reportaron que sí sufrieron daños en sus unidades debido a que les lanzaron piedras y palos y hasta naranjas hasta ahora no hay un reporte de usuarios lesionados sin embargo también se realizó una rodada del terror en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara en esta séptima edición de la rodada del terror los motociclistas disfrazados salen a las calles a circular en sus vehículos sin embargo terminó con saldo rojo ya que dos de ellos estrellaron contra un taxi de plataforma en las calles del centro de Guadalajara lamentablemente uno de ellos perdió la vida y su acompañante una mujer resultó gravemente herida así fue como terminó la noche de Halloween en Guadalajara con saldo rojo Paco es el reporte gracias querida Nayeli buenos días buenos días Marlene Estado Paco o sea vámonos a la pregunta de hoy nuevamente los invito a participar a nuestra comunidad de YouTube dígame considera buena opción que los fideicomisos del poder judicial sean para los damnificados en Guerrero sí o no los fideicomisos del poder judicial pero no había un fondo que se utilizaba para los desastres naturales bueno ahí está la opción para que usted participe con nosotros a través de redes sociales ya lo sabe por cierto síganos si aún no lo hace a través de x arroba imagen sea también en Instagram estamos como arroba imagen sea y tenemos página de YouTube imagen noticias con Francisco o sea ahí está la información que le compartimos diariamente muy valiosa para que usted esté informado y también un espacio para que comparta su opinión con nosotros Paco regresamos a Oaxaca con mi querida Mónica Noguera Mora oye Paquito fíjate que una de las principales tradiciones del día de muertos son las veladas en el panteón el día de ayer 31 obviamente nos fuimos para allá para ver qué es lo que está pasando y cómo se llena de color de luz a todos aquellos que pasan la noche entera con sus difuntos con sus muertos les ofrecen comida bebida música durante esta velada las personas obviamente adornan las tumbas con flores de cempasúchil que no puede faltar crestas de gallo colopan copal en el incienso así como veladoras sirios también es una tradición preparar sus alimentos favoritos y al ritmo de la música alegría en compañía de sus seres queridos todas las familias oaxaqueñas comparten un momento bien especial recordando los mejores momentos que aquellos que regresan este día para visitar a los que aún permanecen en la tierra a mí me parece una tradición milenaria preciosa y es importante mencionar que cada municipio de Oaxaca celebra de manera particular esta velada Paco pero el significado es el mismo reunirse con los seres queridos que se adelantaron una belleza de tradición mi Paco y bueno el día de mañana te tendré más estaremos con el gobernador de Oaxaca Salomón Jara platicándonos de más fiestas porque todavía esto todavía dura termina hasta el 4 de noviembre muy bien mi querida mona qué bonita es la mona se te extraña se te extraña con su sombrero mejor que nos lleve que parece bruja o traen no es cierto se ve hermosa era nojeras o venía vestida de Catrina miren quién es esa pintura rupestre de España para México para que vean que así me disfrazaba joder ay Paquito ¿cuántos años tenías? pues yo creo que como unos 8 el óleo aguanta bien se conserva se conserva órale hojadra es inteligencia artificial ah mira otro oleo no por ahí que tenías como unos 20 oigan este no es Quique Villanueva es el osito cariñosito el oso va no no ese no la madre no estás disfrazada quién eres tú supuestamente era Jessica Rabbit pero pues ¿es en serio? pero no se ve ahí pero me pinté el pelo de rojo y todo te pareces más a Roger Rabbit te faltan como te faltan como 25 centímetros de cada lado pues sí fíjate que no hay mucho pero no importa pero es honesto es honesto